Gracias por ver el video. 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 Yo digo que aunque sea mayor de edad, sigue siendo hijo y por tanto tiene las necesidades tanto afectivas como de mucha otra índole. Por tanto tiene que ser recogido, debe ser considerado ante todos. Y en plus, y en plus, ¿se podría ser que se pueda continuar a resolver los problemas? ¿Se podría ser un aliado de la mediación? Claro, a ver, el hijo mayor de edad, habiendo marchado al padre, incluso tiene la tentación de asumir un rol de hombre dentro de ese nuevo núcleo familiar a tres. Por tanto, aconseja la madre, le hace de la espalda, empieza a trabajar, se incorpora al mundo laboral. Todo esto le lleva a una responsabilidad y una carga que incluso le afecta a las personas que va teniendo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Adiós. Buenas noches.